En Irlandeo la posibilidad de hacer un doctorado, que era cuando estaba en la Universidad de Aston en Birmingham, en Inglaterra. Pensé que era muy motivador la idea romántica de la investigación, de hacer un doctorado, que es el proponer algo que no esté hecho. Realmente tienes que ser consciente de que lo que tú puedes hacer es aportar algo para que esa determinada tecnología, esa determinada ciencia avance un poquito. Mi doctorado es sobre unos materiales que se llaman cristales fotónicos. Con estos cristales fotónicos puedes hacer dispositivos para muchas aplicaciones. Es decir, lo que tenemos con las memorias RAM, que almacena la información, los bits, de forma electrónica, hacer su equivalente en el dominio óptico, que es mucho más ligera, que ocupa mucho menos espacio y sobre todo que la velocidad es bestial. Por otro lado, estoy estudiando la aplicación en biosensores. Es algo que va a tener una aplicación en un corto plazo, en uno o dos años, yo calculo que se empezarán a ver cosas reales. Y por otro lado, pues porque al final ir a mercados que son más humanos, por ejemplo, decir, pues es que voy a hacer que sea más sencillo diagnosticar el cáncer de pulmón y que al diagnosticarlo antes pueda salvar la vida a una persona. Eso al final es una motivación mucho más grande que el decir que a tu casa podré llegar, yo qué sé, 20 megas reales en vez de lo que tienes ahora y que te desesperas para poder ver un vídeo. El tiempo que dedicas aquí simplemente no es suficiente. Además lleva un momento que lo interiorizas y es tuyo, o sea, no es trabajo, no lo haces por tecnalia, lo haces por ti. La fotónica siempre me ha gustado desde que empecé. Es una disciplina bastante más física que a lo que estamos acostumbrados a los telecos. No hablamos tanto de redes, de protocolos, de cosas abstractas, sino de cosas físicas, reales, de la luz y de sus partículas y de sus comportamientos. Y no, no lo cambiaría, me gustan mucho. Además este tipo de materiales son algo novedoso y que le veo un potencial en aplicaciones muy grandes. Si me dedico algo de tiempo a leer un artículo es que es un buen día. Puedo pensar, puedo dedicarme a pensar, a plantear nuevos diseños, puedo intentar probarlos. Entonces, bueno, pues esos días son, digamos, un día tranquilo. Leo, pienso e implemento. Me pongo en el ordenador, planteo un determinado diseño, lo simulo, veo qué pasa con ello, casi siempre al principio sale mal, lo tienes que rehacer, tienes que ver por qué sale mal, tienes que entenderlo. Pero luego también tengo unos días de persona pegada al mercado total, les tienes que convencer con una llamada de teléfono o con un email de que lo que vas a hacer merece la pena, de que les va a aportar beneficio, de que les va a generar valor. Como empresa, sobre todo, lo más difícil suele ser convencer a las empresas, porque lógicamente tienen recursos limitados y además miran el beneficio común y inclusión. Yo creo que esa es la diferencia entre hacer el doctorado en un sitio como Tecnalia y hacer el doctorado en la universidad. Es mucho más complicado hacerlo en Tecnalia, eso ya lo digo desde el principio, porque no tienes el mismo tiempo, no estás igual de centrado en una determinada línea de investigación y tienes que hacer muchísimas más cosas. Pero por otro lado, aprendes un montón de cosas también y cosas que son muy útiles. O sea, cosas como por ejemplo poder montar un proyecto de investigación entre diez empresas, cada una de su padre y de su madre. Y si te dejas ahí tu esfuerzo, tu sueño y todo, lo haces porque sabes que si ese proyecto sale, vas a poder dedicarte a lo que tú te quieres dedicar. Entonces esa es la mayor motivación. Me siento bastante orgullosa a nivel personal de dos premios al mejor artículo que hemos tenido en dos congresos internacionales bastante grandes. Era por ser joven y estar empezando ahora y que además no somos un grupo mundialmente reconocido todavía, pero a veces vas a los congresos y dices, joder, la gente cómo sabe, qué bueno son este grupo, qué buena es esta gente y yo aquí presentando esto, ¿de dónde voy? Y bueno, pues cuando se te premia, pues dices, bueno, pues por lo menos alguien ha visto la valía de esto, no sé hasta qué punto, pero creo que hay que tener una visión menos cortoplacista que la que se tiene muchas veces, porque como se deje de invertir en investigación, la sociedad va a dejar de evolucionar. O sea, creo que no hay nada más obvio que todo lo que tenemos ahora, desde los móviles hasta el iPad, hasta cualquier cosa que nombres de todos los gadgets tecnológicos que nos rodean, ha surgido de un esfuerzo de investigación importantísimo o en el ámbito de la medicina. Pues lo que más me llena de trabajar en Tecnalia quizá es la amplitud de miras, que bueno, pues se pretende crear un proyecto grande y eso es lo que se nos transmite, se pretende hacer llegar nuestra investigación hasta los límites más altos y darnos la libertad para que diseñemos nosotros, para que participemos nosotros en el desarrollo de este proyecto. Por ejemplo, te permite desarrollarte como investigador y como persona, te apoya en proyectos personales, por ejemplo, yo ahora voy a hacer una estancia en la Universidad de Sidney, en un centro especializado en fotónica de la Universidad de Sidney, gracias al proyecto DIFFER, que es un proyecto cofinanciado por la Comisión Europea, dentro de Marie Curie, y me va a permitir irme entre seis meses y un año a especializarme y aprender con los mejores a la Universidad de Sidney. Eso es algo que no te permite en muchas organizaciones y si lo hace Tecnalia es porque confía en ti y porque te quiere dar las posibilidades de desarrollarte. ¡Gracias!